Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides hasta el coño de un día más el programa de humor, de actualidad, de desahogo, de conspiraciones que hablaremos hoy también de Spanish Revolution yo soy Marina Lobo y bueno, bueno, bueno hoy, 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 la que tenemos liada en España mira que ayer estábamos hablando de la guerra y de esta amenaza, ¿no? bélica que se cierne sobre nosotras, para nosotras nos la suda ¿por qué? pues porque hoy ha hablado Armengol y ahí hemos estado, ahí llevo yo desde las 9 de la mañana pegada a la radio para ver qué decía esta señora muchas gracias, por cierto, por las suscripciones que llevamos 15 ya, vamos a tope, cada vez más cerca del congorteo Armengol o Armagedón, ¿eh? El Armagedón me gusta bastante porque la verdad es que la tía ha aguantado y eso que se la veía nerviosa se trababa al hablar pero la tía ahí ha aguantado con sus preguntas y su todo y ahora hablaremos un poquito de lo que ha ocurrido hoy ha hablado Francina Armengol que es la presidenta de la Cámara la tercera autoridad en este país que eso me hace mucha gracia, es verdad que lo dijo ayer Héctor en hora 20 y pico y es como, cuesta pensar que si Sánchez y el rey de repente se fueran, se fugaran juntos imagínate a vivir una historia torria de amor, ¿no? porque el preso con la monarquía ya se sabe pues Armengol sería la encargada la encargada de llevar la batuta de este país, ¿no? llamado España hoy, como os decía, después de días hablando sobre el caso Coldo estando su nombre en diferentes medios de comunicación a pesar de que como ya hemos comentado varias veces pero creo que vale la pena recordarlo no está investigada ni aparece en ningún sumario en ningún sumario pero la movida es que hoy ha salido a dar explicaciones es verdad al César lo que es el César en este caso se ha tirado un rato hablando ha respondido a respuestas de los y las periodistas pero algunas ha respondido de aquella manera y es que todas y todas sabemos como se las ingenia alguna gente para no contestar algunas cosas hay cosas que he explicado y es verdad que yo sí que he entendido un poco por lo menos la historia que ella cuenta del mecanismo de por qué guarda esas mascarillas y qué ocurre con esas famosas mascarillas almacenadas que presuntamente recordemos eran fraudulentas o eran fallidas fijaos os lo subo un poco donde la realidad era que trabajábamos intensamente nos dejamos la piel para salvar y para proteger a la gente y por eso decía que no voy a dejar ojo aquí llega Bluchi ni mío ni de mi gobierno ni de la gente Bluchi ¿quieres venir a saludar? no solo se ha asomado y ha decidido y se ha decidido Armengol no me interesa igual cuando hablemos de conspiraciones vuelve que se dejó la piel para salvar a los ciudadanos y a las ciudadanas y quiero recordar porque estamos hablando de abril de 2020 que no se servía material de protección que no teníamos EPIs que no teníamos respiradores que no teníamos mascarillas que teníamos agente voluntaria en mi tierra que hacía mascarillas en sus casas de tela con entidades del tercer sector para intentar proteger a los sanitarios esa era la realidad ante esta situación yo como presidenta me gusta que siempre que hay un caso de corrupción nos lo expliquen otra vez por si no estábamos ahí por si alguien no se acordaba de lo que pasa en pandemia en nuestro gobierno y lo volvería a hacer mil veces y lo he explicado en diferentes ocasiones lo que hicimos fue intentar comprar donde se vendía y donde se vendía en aquel momento era en China y todos competían contra todos para poder comprar material sanitario esa es la realidad de lo que vivimos intensamente duramente y desgraciadamente con muchísimas personas que fallecieron y que nunca volverán y eso nos marcó para siempre todas nuestras vidas a todos los que dirigíamos las instituciones y a toda la ciudad ahora vamos a la movida por favor al medio en general por eso en Baleares aunque éramos una comunidad pequeña aunque somos islas y por eso tenemos siempre más dificultades para tener de todo y eso es algo que yo he explicado muchísimas veces en todas las intervenciones que siempre me han visto como presidenta del gobierno de Baleares nosotros compramos material en tres meses 40 millones de euros invertidos en compra de material sanitario esa es nuestra realidad y quiero decir con orgullo que Baleares fue una de las comunidades autónomas con menor morbilidad y mortalidad por el tema de la pandemia de la COVID porque trabajamos bien porque trabajamos al unísono con toda la sociedad y porque todo el tiempo toda la gente ayudó para intentar protegernos bien ante esta pandemia sanitaria y ante esa situación entonces la política no es embarrarlo todo eso no es la política la política es trabajar conjuntamente por el interés general ser transparentes claro explicar las cosas claro decir la verdad claro decir la verdad y no embarrarlo todo ahora es muy fácil decir según que cuestiones pero la realidad es la que vivimos y la que yo estoy explicando claramente y sinceramente y con todos los sentimientos del mundo es lo que pasó y lo que pasó es que Baleares compró y compró legalmente a decisión de los técnicos del servicio de salud rigurosamente con todos los contratos hechos e intervenidos favorablemente por la intervención general de la comunidad autónoma con contractos bien hechos con gente seria que decidía comprar material o no según el precio y según las condiciones del material que necesitábamos aprovisionar porque explico somos islas y necesitábamos aprovisionar material porque nuestra realidad insular no es la misma que la realidad peninsular de otras comunidades autónomas por tanto en este concreto caso de lo que se está hablando es de la compra de mascarillas por un contrato de 3,7 millones de euros compramos mascarillas que se nos vendieron como FFP2 ahí vamos y nosotros la comunidad autónoma decidida por el servicio de salud de mi comunidad autónoma compró esas mascarillas porque los técnicos pensaron que era necesario tener esas mascarillas estábamos en abril del 20 con una situación terrible para la ciudadanía y quiero recordarlo otra vez se compran esas mascarillas esas mascarillas porque mi comunidad autónoma y mi gobierno y quiero decir con todas las palabras lo mandábamos todo a analizar no sé si todo el mundo nosotros lo mandábamos todo a analizar al Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo o sea nada que ver con mi gobierno Instituto Nacional se mandaron las mascarillas a analizar cuando tenemos los resultados de las mascarillas nos dicen los resultados que no es que sean unas mascarillas malas ni fake como he oído no son mascarillas que no filtran como FFP2 pero que sirven como mascarillas quirúrgicas y por tanto se decide por parte de los servicios de salud y por parte de los técnicos almacenar esas mascarillas ¿por qué? porque estamos en pandemia sanitaria porque la OMS no levanta la pandemia sanitaria hasta el 2023 porque Baleares necesita aprovisionar material y se trabaja intensamente desde el servicio de salud para ver qué diferencia de precio hay en si son FFP2 o si son solo quirúrgicas para poder reclamar a la empresa la diferencia de precio que hubiera podido pagar mi comunidad autónoma esa es la cuestión y una vez se tiene todo hecho y también creo que es bueno recordar porque los que estamos en la administración sabemos pero a veces a lo mejor a la gente le queda alguna duda y quiero recordarlo en pandemia sanitaria que dura hasta el 23 tenemos una administración que normalmente las administraciones no son ni lo rápidas ni lo ágiles que todos quisiéramos tenemos una administración sobre todo la sanitaria colapsada ¿por qué? vale como decíais por ahí esta segunda parte está mucho mejor y para mí quizás lo más interesante es la explicación de los hechos o por lo menos construir un relato que nos podamos más o menos creer cosas que sí dice y cosas que no dice ¿no? porque yo creo que es importante ir aquí en estas declaraciones Armengol ¿qué dice? nosotros compramos esas mascarillas no dice por qué no dice con quién habló del ministerio de fomento y quién habló de su gobierno con el ministerio de fomento o si se puso en contacto alguien del ministerio de fomento con ellos para ofrecérselas que ahora iremos porque hay una periodista que sí que ha preguntado por ese tema ¿no? eso no lo dice lo que sí que dice es compramos esas mascarillas las mandamos a analizar porque en aquel entonces todo se mandaba a analizar y no son mascarillas fake como se ha dicho hasta ahora sino que sí que valían como quirúrgicas aunque no como FPP2 entonces decidimos guardarlas ¿por qué? uno porque estamos en una pandemia y no sabemos si en algún momento pues se va a alargar tanto o va a haber tanta mortalidad o tanta necesidad que las vamos a necesitar aunque sean quirúrgicas o dos para que cuando consigamos saber la diferencia de precio y todo esto se calme si no necesitamos ese lote de mascarillas podemos pues quejarnos por así decirlo y exigir que nos devuelvan la diferencia de precio oye hasta ahí la verdad todo coherente yo creo que se entiende perfectamente y creo que es una explicación bastante bastante lógica ahora la segunda parte después de esto dice que la reclamación se hizo antes de las elecciones municipales antes del 28 de mayo entonces nos quedan dos preguntas importantes uno porque se tarda tantísimo o sea yo entiendo que las tengas un tiempo prudencial incluso si me apuras recordemos porque todo parece que la pandemia queda en 2020 pero la realidad es que en verano de 2021 volvió a haber restricciones por la COVID vale ok entiendo que lo puedes tener 2020 2021 y más si te entra dentro de plazo y oye al final lo mismo te da que te lo devuelvan ahora que te lo devuelvan dentro de dos años si por ello puedes tener ahí un almacenamiento de mascarillas que a lo mejor no son FPP2 pero te pueden servir en un momento dado como mascarillas quirúrgicas ok que por cierto hay algunos medios de derechas bueno medios por llamarlos de alguna manera no seudo medias que luego se jactan de acertar una vez cada mil años que decían se ha contradecido porque ha dicho que las almacenaba y luego que lo que lo que lo hizo para reclamar a ver se puede hacer para las dos cosas se puede almacenar un lote sabiendo que puede reclamar el precio sabiendo que puede reclamar el precio y que necesitas el lote entero para reclamarlo y a la vez tenerlas ahí por si de repente la cosa se pone mucho más fea y oye decías no reclamarlo y coger las mascarillas creo la verdad que es de tener dos dedos de frente pero bueno que se puede esperar de esta gente que es que la verdad que no se ni como da pie con bola una vez cada 5 años pero bueno en fin entonces hay medios de derechas que están diciendo eso que me parece ya como la estupidez o sea es como ser estúpido y decirlo y corroborar que eres estúpido oye chico podrá tener como os digo muchas aristas este discurso pero desde luego yo ahí no veo ninguna ninguna arista ni ninguna contradicción creo que es algo un poco un poco de sentido común dice por ahí muy terco yo trabajo en sanidad en canarias y pasamos muy mal al principio cuando falta de todo lo lógico es que lo almacenes la mayor parte del tiempo por si de repente vuelve a haber un pico porque esto insisto no fue una pandemia de dos meses duró un año y algo el tema restricciones vuelve la incidencia vuelven a confinarnos vuelven a ponernos límites horarios todo el mundo se acuerda de esto y creo que no hace falta ser un genio para saberlo entonces la segunda parte y lo más importante y yo creo que todavía son dudas con las que nos quedamos después de esta rueda de prensa y a ver si las aclaran en algún momento lo preguntaba María Yapart que es quien se puso en contacto quien se pone en contacto de su de su gobierno para conseguir las mascarillas o si es el ministerio fomento el que se pone en contacto con el gobierno de Baleares para decirle oye aquí tenemos un tío que dice que es comisionista y que es conseguidor porque lo que si sabemos es que ya dice que le parece más fiable que otros comisionistas alguien que ya tiene un contacto previo con el ministerio de fomento y lo puedo entender y puede ser lógico pero quien ¿no? ¿quienes fueron las personas? ¿qué tal? buenos días presidenta tengo dos preguntas ¿usted o alguien de su entorno tuvo algún contacto con alguien relacionado con la trama de Coldo usted o alguien de su confianza y la segunda pregunta es si usted ha preguntado y ha conseguido averiguar qué persona del ministerio de fomento se pone en contacto con qué persona de su gobierno de Baleares para que se eligiera a la empresa relacionada con la trama de Coldo esta yo creo que es la clave a ver voy a intentar explicar de nuevo una cuestión que para mí es que es clave porque creo que hay que entender muy bien lo que estábamos viviendo y el momento en que estábamos y lo que estábamos viviendo en ese momento repito es que era todos competíamos contra todos para comprar a China es verdad que hubo administraciones que decidieron tal vez no comprar yo no lo sé pero nosotros decidimos decidimos comprar material porque queríamos proteger a los funcionarios públicos a los médicos a las enfermeras a los policías a todos porque había una escasez de material enorme entonces cuál era la cuestión que nos llegaron a todos los miembros del gobierno nos llegaban nombres de empresas de diferentes sitios de empresarios de gente que tenía un contacto que pensaba que alguien podía intermediar en China para poder comprar material sanitario de administraciones de ministerios de instituciones de ayuntamientos y qué se hacía que esto es la clave es que esto es lo importante se enviaban todos los nombres de empresas que llegaban al servicio de salud y el servicio de salud técnicamente se ponía en contacto con las empresas analizaba lo que se les ofrecía quiero recordar que estas mascarillas se pagan a la mitad de precio de lo que estaban pagando muchísimas administraciones en ese mismo momento por tanto se analiza el precio se analiza el material si se necesita o no y se compra o no se compra decidiendo el servicio de salud técnicamente pero es que quiero ser igual no es que se ponga nerviosa igual es que ha acelerado esto para que vaya más rápido muy clara en algo miren a mí ni a mi gobierno nadie nadie es nadie ni nos dio una orden ni nos presionó ni nos coaccionó ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa y nadie es nadie ni eso ni que renunciáramos a reclamar a la empresa el dinero y les diré algo más porque creo que me merezco decir eso yo he gobernado ocho años la comunidad autónoma y cuatro años el consell insular de Mallorca jamás jamás en mi vida he dado ninguna instrucción a nadie de mis gobiernos para que contraten a una empresa a otra jamás en la vida porque yo no soy de esas porque yo tengo claro por qué estoy en política y por eso salgo aquí a defenderlo con toda la claridad esto es lo que ha defendido Armengol es verdad que no ha hablado de personas concretas sí que habla de un clima que más o menos podemos entender nos podemos poner ahí qué pasaba en teoría por la comisión de sanidad y que esas mascarillas se vendieron a la mitad bien después de esto qué hace el partido popular pues el partido popular en lugar de en lugar de atender a las respuestas que no ha dado Armengol que me parecería como oposición lo más lógico qué ha hecho volver a insistir de nuevo en su única línea de discurso que es que dimitarme en gol que dimitarme en gol que dimitarme en gol cuando verdaderamente con las explicaciones que da y lo que sabemos hasta ahora no sé si hay motivos suficientes la verdad para pedir la dimisión de Armengol con estos datos y con los informes que me imagino que saldrán a la luz próximamente quien acorrala a Francina Armengol no es el partido popular quien acorrala a la señora Francina Armengol son las informaciones que surgen día a día de los medios afines al partido popular sobre una cama de corrupción socialista que salpica hasta a tres ministerios y a dos gobiernos autonómicos gobernados por el partido socialista hoy Francina Armengol ha perdido la oportunidad de dimitir con la dignidad que no tuvo en su etapa como presidenta de las Islas Baleares su comparecencia para dar explicaciones de las sospechas que se ciernen sobre ella solo ha servido para mancillar una vez más la imagen de esta cámara la imagen de esta institución que nunca ha debido presidir esto decía Miguel Tellado lo que parece básicamente más una impugnación a que sea Armengol esa presidenta de la cámara o a que pues el gobierno sea del partido socialista con su mar más que realmente hacia las explicaciones que ha dado no hace ninguna referencia a esas preguntas que han quedado sin resolver por ejemplo ah otra cosa muy importante que dice por cierto Armengol en esa rueda de prensa y que será una pregunta que tenga que responder el partido popular es que ella pone esa reclamación para que le devuelvan la diferencia entre las mascarillas quirúrgicas y las FPP2 antes de las elecciones municipales luego cambia el gobierno dice que ella traslada todo ese papeleo y todos esos papeles que tenían pendientes y lo que no sabe es lo que ha hecho el partido popular de baleares o sea que ojito no se cambie la cosa y resulte que al partido popular se le ha olvidado hacer esa reclamación y que entonces no les pueden devolver el dinero o sea ojo también con esta vuelta de tuerca que pueda haber decís por aquí que creéis que Armengol iba a caer yo no lo creo yo fíjate pienso que ha dado bastantes explicaciones que espero que también se publiquen los documentos y que responda a más a más preguntas pero desde luego las explicaciones que ha dado aunque no aclaran ciertas cosas que insisto creo que debería aclarar y espero que que se aclaren sí que ella está bastante convencida de que todo se hizo bien y ya os digo que si hay un caso de este calibre en el partido socialista y esta señora estuviera mínimamente metida ahí no la hubieran dejado no la hubieran dejado primero salir a comparecer y a responder preguntas porque mañana te sale un escándalo o sale imputada o sale investigada y se te cae todo el relato que has construido o sea que yo me cuesta pensar que se arriesguen a dar la cara de esta manera si luego saben que va a salir alguna investigación o alguna imputación más y dos porque es verdad que es tan sangrante que el partido popular tiene casos muchos más mucho más gordos incluso que el de Coldo porque el de Armengol no es un caso de momento no es un caso puede serlo pero desde luego hasta día de hoy no lo es y no parece que nada haga sospechar que se pueda convertir en un caso gordísimo como el de Coldo ni siquiera hay nadie de Baleares entre esos 20 detenidos del caso Coldo digo de momento y luego que el partido popular es tan sangrante lo que hizo en pandemia y es tan sangrante este discurso que lleva bochornoso de ahora ya el PSOE no puede decir que no son unos corruptos que lo que te están diciendo es que el partido popular son unos corruptos o sea lo que les picaba era que el partido socialista tirara ese gobierno de Mariano Rajoy por corrupción y que fueran de limpios o sea lo que te está diciendo el PP es que les jode que vayan de que vayan de no corruptos que aquí corruptos todos o sea la verdad es que como discurso y como reclamo me parece bastante triste y bueno la Junta de Galicia por supuesto aquí hace poco la semana pasada hablamos de un caso de mascarillas que era muy similar al caso Coldo con 15 millones de euros también una cosa parecida o 20 y pico no 23 millones de euros creo que eran en Canarias en el que en ese si han han imputado a un ex alto cargo del partido popular que ha estado muchísimos años en el cargo y a un presidente de un club de fútbol que por eso os digo las similitudes con el caso Coldo y en la radio televisión canaria mandaban callar a la persona que hablaba de eso cuando justo estaban sacando a colación el caso Coldo lo tenéis por ahí fijaos la semana pasada entonces claro es verdad que el Itumas es un discurso que no vale pero verdaderamente es bastante sangrante que estos señores salgan a señalar por corrupción con absolutamente todo lo que tienen detrás de hecho recordemos que en el propio caso Coldo hubo varios lugares presididos por el partido socialista no por el partido popular que se negaron y que no dieron el visto bueno a esas mascarillas de Coldo y de ese caso se habla de García Page pero es que Asturias también las echaron para detrás también por ejemplo y es del PSOE si hubiera habido una conspiración como intentan vender algunos una orden desde el gobierno central para que se compran las mascarillas a este señor Asturias le habría dicho que sí García Page le hubiera dicho que sí y creo que eran un par más también del partido socialista que le hubieran dicho que sí con lo cual es verdad que este ansia por elevarlo a todo a una trama de Pedro Sánchez de momento insisto no se sostiene de momento no se sostiene porque hubo comunidades presididas por el partido socialista que dijeron que no a esas mascarillas de ese del caso Coldo entonces veremos las siguientes informaciones pero de momento es verdad que ese ansia del partido popular por escalarlo a más más parece que se está desinflando ya veremos hasta donde llega pero sí que parece que se está desinflando spanish revolution rússia